Hola a todas y a todos. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo práctico de cómo entrenar un modelo de aprendizaje máquina. Es un ejemplo real, es decir, que vamos a entrenar realmente un modelo con herramientas profesionales, pero va a ser un modelo pequeñito que no tendría aplicación práctica directamente. Pero bueno, yo creo que os puede servir para coger la intuición de que representa crear un modelo de aprendizaje máquina supervisado desde cero. El caso de uso está inspirado en esta noticia que vi el otro día, en la que dice que París va a hacer pruebas de reconocimiento facial en los usuarios del metro para detectar si llevan o no llevan la correspondiente mascarilla. Si esto se despliega en París, será un proyecto de bastante magnitud. Como vamos a ver, no es trivial entrenar un modelo para resolver este caso de uso. Tendrán que desplegar cámaras, tendrán que desplegar seguridad, me refiero a personas que verifiquen el buen funcionamiento. Tal vez incluso multar a las personas que incumplen la norma. No lo sé, seguiré la pista a ver si lo llegan a implementar. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente, como demostración, desplegarlo en un teléfono móvil. Yo la tengo ya de aplicación que vamos a hacer, la tengo ya aquí desplegada. Como ahora llevo la mascarilla, pues no se ve muy bien, pero me está identificando como una persona con mascarilla. Y si me quito la mascarilla, me han pillado. Multa al canto. Este problema es un problema de detección de objetos en tiempo real, en el que tenemos un modelo de aprendizaje máquina que es capaz de detectar ciertos objetos en imágenes, diciéndonos a la clase a la que pertenecen y además identificando la zona de la imagen en la que se encuentran esos objetos que nos interesan. Vamos a utilizar una herramienta de Google que se llama AutoML Google Cloud AutoML que es una herramienta, una aplicación web que nos ayuda a entrenar modelos de aprendizaje máquina de todo tipo, de imagen digital, de datos tabulares, de lenguaje natural, etc. Nosotros lo que vamos a entrenar es un modelo de imagen digital y en concreto de reconocimiento de objetos. Y una vez que entrenemos ese modelo, vamos a exportarlo a una librería concreta que es TensorFlow. TensorFlow es la librería de aprendizaje máquina de Google, una de las más utilizadas en el mundo. Y nosotros vamos a exportar el modelo en el formato de esa librería y en concreto de su versión Lite, que es una versión pequeña en el sentido de que es poco exigente en cuanto a recursos y puede ser desplegada, como dice aquí, en dispositivos móviles, en teléfonos móviles o en dispositivos de Internet de las cosas. AutoML es una herramienta de Google. Ya sabéis que el navegador de Google es Google Chrome. Bueno, pues resulta que si probáis esta aplicación con otros navegadores, yo lo he probado con Firefox y hay una cosa que no funciona. Por lo tanto, si queréis hacer vuestras pruebillas, tenéis que usar Chrome. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a Google Cloud Platform. Fijaros, yo ya estoy autenticado, porque me he autenticado antes con mi cuenta de Google. Necesitáis una cuenta de Google. Este servicio no es gratuito, es decir, es un servicio que hay que contratar. No es un servicio para proyectos pequeños, es entre gratis y muy económico. Y para proyectos reales es muy interesante el modelo de negocio, porque se cobra por uso, que es bastante económico y escalable. De todos los modelos de aprendizaje de máquina posible, a nosotros nos interesa el de visión. Aquí elegimos AutoML, de visión. Y vamos a crear un nuevo conjunto de datos. Voy a llamarle Mascarillas. Y fijaros, aquí nos da tres opciones, la que nos interesa es la última, Detección de objetos. En cuanto a los datos que vamos a utilizar para entrenar el modelo, voy a limitarme a descargar imágenes de Google. Esto, en un caso real, no es lo más adecuado. En un caso real, si queremos utilizar esto en el metro, lo que habría que hacer es instalar cámaras en el metro para obtener las imágenes que luego vamos a utilizar en producción y con esas mismas imágenes entrenar el modelo. Bueno, como eso ahora no es posible, voy a limitarme a descargar imágenes de Google. Ahora elegimos Subir imágenes desde el ordenador y seleccionar Archivos. Entonces iríamos a la carpeta donde tenemos las imágenes descargadas y las seleccionamos. Y ahora tenemos que decir dónde se almacenan. Hay que decirle un segmento. Un segmento es una especie de disco en la nube. Voy a hacer un segmento nuevo. Primero hay que darle un nombre, tipo de ubicación. Digo región y utilizo, voy a poner la primera que aparece de Estados Unidos. US Central 1 en Iowa. La clase de almacenamiento elijo estándar, sin darle muchas vueltas. Control de acceso elijo uniforme porque es más sencillo. Yo no necesito control de acceso para este proyecto, porque solo es una prueba de concepto. He encriptado, dejo que lo elija, que lo gestione Google, que también es más sencillo. Y ya está. Vale, ahora dentro del segmento voy a hacer una carpeta. Al final, el segmento es como un disco duro, un disco duro en la nube. Lo llamo mascarillas. Y dentro de mascarillas otra carpeta para las imágenes. ¿Por qué luego así? Porque luego voy a hacer otra carpeta para los modelos. Si os acordáis, un modelo una vez que está entrenado ya no necesita las imágenes, pero sí que hay que guardarlo en algún sitio porque es una estructura de datos que contiene los parámetros. Los parámetros que hacen que el modelo esté ajustado al problema que nosotros queremos. Entonces en algún sitio hay que almacenarlo y en este caso se almacena también en la nube, aunque luego lo podemos descargar e instalar en un teléfono móvil, que es lo que vamos a hacer. Bien, selecciono esta carpeta. Fijaros, mi segmento en Estados Unidos, mascarillas, imágenes. Y ya está. Y entonces ahora lo que va a hacer es subir a la nube esas 50 imágenes que habíamos descargado. Y lo sube a mi nube, a la parte de la nube que he contratado yo en Google. Mientras tanto, os animo a que consultéis la documentación si os interesa. Podéis consultar la documentación sobre AutoML, que está bastante bien. Ups, AutoML. Le podéis echar un vistazo porque además está bastante bien explicada para no informáticos. Os puede interesar bastante. Y ya las ha subido. Vamos a verlas. Ahora hace un proceso de importación, que también tarda un poquito. Vuelvo a la documentación. Fijaros lo que dice aquí. Es muy interesante esto. Se basa en las tecnologías de vanguardia de Google. Google, ya sabéis que Google es pionero en esta, como en tantas otras materias. Para el aprendizaje máquina por transferencia y la búsqueda de arquitecturas neuronales. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dos cosas importantes. La búsqueda de arquitecturas neuronales quiere decir que yo en ningún momento le voy a decir qué arquitectura de red neuronal voy a utilizar. Lo voy a elegir él, según el problema que le estoy planteando. Como he elegido que es un problema de visión artificial, con un 99% de probabilidad va a elegir una arquitectura basada en redes neuronales convolucionales. Y además me va a elegir la red adecuada en cuanto al tamaño. Sabéis que el tamaño de la red neuronal no deja de ser hiperparámetros a nuestro modelo. Algo que tenemos que elegir, que tenemos que darle y que no sabemos si vamos a acertar o no vamos a acertar. AutoML va a elegir automáticamente una red neuronal que cree que va a ser adecuada para nosotros. Y la otra cosa interesante es lo de aprendizaje por transferencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no va a partir de un modelo vacío. No va a partir de un modelo cuyos parámetros tienen un valor aleatorio. Sino que va a partir de un modelo pre-entrenado. No sé cuál, pero probablemente sea un modelo pre-entrenado con algún enorme conjunto de imágenes, como por ejemplo Imagenet. Y es con eso que conseguimos. Conseguimos que con relativamente pocas imágenes, y con relativamente poco tiempo de entrenamiento, o poco coste de entrenamiento, mejor dicho. Por eso, nuestro modelo pueda tener un rendimiento que puede ser adecuado. Porque ese modelo ya conoce las características de las imágenes del mundo real. Características que comparten las imágenes que queremos identificar nosotros. En este caso serían personas sin mascarilla. Bien, y ahora nos toca una tarea dura. Ya he mencionado más de una vez que obtener un conjunto de entrenamientos no es trivial, a pesar de que en este caso estamos usando imágenes de Google, lo cual puede venir muy bien. Bien, ahora nos toca decirle qué parte de estas imágenes nos interesa. Bien, primero vamos a añadir una etiqueta sin mascarilla para clasificar las imágenes. Pero no vale con la clasificación. También tenemos que hacer la detección de los objetos. ¿Y cómo se hace? Pues tenemos que ir imagen por imagen, ir seleccionando lo que nos interesa. Esta persona no lleva mascarilla. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta no sé si lo va a ser capaz de identificar. Y esto con cada una de las imágenes. Ya os digo que va a ser una tarea dura. Paso a la siguiente imagen y hago lo mismo. Esta está pixelada. Esta persona no lleva mascarilla. Ni esta. Ni esta. No voy a elegir las imágenes pixeladas. Y los que van de espalda. Este tampoco lleva mascarilla con total seguridad. Y ya está. ¿Por qué no elijo las imágenes pixeladas? Pues porque en el mundo real no nos vamos a encontrar con imágenes pixeladas. Por cierto, utilizar como conjunto de entrenamiento fotografías de Google en realidad no es lo más adecuado. Si quisiéramos implementar este modelo, yo que sé, en el metro de Bilbao, lo que habría que hacer es obtener, poner cámaras, o si hay cámaras ya, utilizar las imágenes de esas cámaras para obtener imágenes reales del problema que queremos resolver. Gracias. 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 Esta la voy a borrar. Selecciono una y la elimino. Esta también. Esta también, ya que estamos aquí. Aquí no sé si voy a ser capaz de clasificar nada. Ahora, aquí, si lo que queremos es identificarlas desde tan lejos, pues tendríamos que tener unas cámaras con muy alta resolución. Esta también la voy a borrar. Esta también la voy a quitar. Bueno, luego ya veré. A ver por dónde íbamos. Por aquí. ¿Por qué van sin pantalones? Fijaros, esta imagen es espejo de la otra. No sé cómo han hecho. Pero lo voy a utilizar. En realidad, esto se parece a un procedimiento automático que hemos comentado en alguna de las preguntas del foro de discusión, que es aumentación de... En imagen digital aumentar el conjunto de datos, se hace a partir de un conjunto de datos, de imágenes, se hacen transformaciones, como por ejemplo, rotaciones, espejos, cambiar el zoom, cambiar la iluminación, etc., para evitar el sobreentrenamiento. Al final es como tener un conjunto de entrenamiento mayor. ¡Gracias! 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 Aquí nos está avisando de que tenemos poquitas imágenes. Pero vamos a empezar por aquí. Bien, aquí ahora, esto es interesante. Primero damos un nombre al modelo, se lo voy a dejar tal cual, que es mascarillas y creo que es fecha y hora. Pero voy a elegir Edge. ¿Esto qué es? El modelo puede estar almacenado en la nube o podemos descargarlo para, como dice aquí, para utilizarlo offline o en móviles. Eso es lo que queremos. Ahora nos dice cómo queremos optimizar el modelo. Para obtener la más alta precisión, pero el modelo sea más lento, para que las predicciones sean rápidas y tendremos menos precisión o un compromiso. Como me da lo mismo lo rápido que sea, voy a elegir que sea lo más preciso posible. Esto en un caso real es posible que no fuera así. En un caso real igual lo que nos interesaba, si estamos haciendo la detección, queremos que sea rápida, tendremos que elegir otro modelo. Y ahora, como os he dicho, esto es un servicio de pago, tenemos que elegir el presupuesto. Fijaros, aquí da una estimación de la fecha y hora del entrenamiento. Con este presupuesto, son 10 de mayo a la una y media, va a terminar mañana a las dos. Es decir, que con esto tarda 24 horas. Es muchísimo tiempo para entrenar un modelo como este. Es decir, que estamos utilizando muy pocos recursos. Y ahora tenemos que esperar a que se entre en el modelo. Bueno, pues ya he recibido un correo electrónico que es así como te avisa AutoML de que ya ha terminado de entrenar el modelo. Y vamos a hablar un poquito sobre la evaluación de este primer modelo. Bueno, fijaros, en primer lugar, vamos a ver esta tabla. En primer lugar vemos que hace una separación automática entre las imágenes de entrenamiento y las imágenes de prueba. Ha utilizado 11 fotografías para el entrenamiento y ha dejado 2 para las pruebas. De esa manera, tenemos una métrica de lo bien o mal que lo está haciendo el modelo. Concretamente tenemos dos métricas. La precisión y la recuperación. Sin entrar en muchos detalles, si os dais cuenta lo que dice aquí, dice, los modelos de alta precisión producen menos falsos positivos. Y en recuperación dice, los modelos de alta recuperación producen menos falsos negativos. ¿Qué es esto de falso positivo y falso negativo? En nuestro caso, como estamos intentando detectar personas que no llevan mascarilla, un falso positivo es que alguien que lleva mascarilla, nuestro modelo nos dice que no la lleva. ¿De acuerdo? Eso sería un falso positivo. Un falso negativo sería que alguien que no lleva mascarilla, nuestro modelo cree que la lleva. El resultado que hemos obtenido es una buena precisión, bueno, buena, una precisión del 85,71% frente a una recuperación del 66,67%. Eso quiere decir que nuestro modelo tiene más falsos negativos. ¿Esto es bueno o es malo? Depende del caso. Depende del caso. Porque esto tenemos que asociarlo al coste de un falso positivo y al coste de un falso negativo. Cuando hablo de coste, no estoy hablando de coste económico, sino de la repercusión que tiene, el impacto que tiene un falso positivo o un falso negativo. Vamos a imaginar que en el caso de un falso positivo, quiere decir que nuestro sistema detecta que alguien que efectivamente lleva mascarilla, detecta que no la lleva. Pues eso podría lanzar una alerta, una alerta que tendría que ser validada por una persona, por un supervisor, por alguien de seguridad, que ve la imagen y dice, no, nuestro modelo se está equivocando. Pero esta persona sí que lleva mascarilla. El coste de ese falso positivo, pues sería que una persona tiene que ejercer esa supervisión. Bueno, pues es un coste. Si hay muchos falsos positivos, es posible que no tengamos suficiente personal para hacer esa verificación. Bueno, tiene un coste. ¿Cuál sería el coste de un falso negativo? Un falso negativo es alguien que no lleva mascarilla y se nos está pasando. Es alguien que puede transmitir el virus y el coste podría ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, un modelo, por ejemplo, como el que tenemos en este momento, que estamos entrenándolo con 11 imágenes, es normal que las cifras no sean buenas. Un modelo que tiene una baja recuperación, va a tener muchos falsos negativos, para nosotros es un mal modelo. Tendríamos que mejorarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. La medida buena de si el modelo funciona bien o mal, tenemos que hacerlo así, de manera sistemática, con unas métricas concretas bien definidas y que se ajusten a nuestro modelo, como es el caso. Por supuesto, luego podemos probar con imágenes al azar, a ver qué tal se comporta. Es lo que vamos a hacer ahora, pero daros cuenta que la medida buena son las métricas. Es la manera sistemática de verificar si un modelo está funcionando bien o está funcionando mal. No obstante, vamos a probar qué tal funciona el modelo con imágenes que no estaban en el conjunto de entrenamiento. Es decir, ahora vamos a simular el comportamiento real del modelo. Para ello, esta herramienta de AutoML nos deja probar con imágenes que tengo aquí que no son del conjunto de entrenamiento. Fijaros, ha detectado bien a esta persona sin mascarilla, que es la más clara. Luego hay otras personas sin mascarilla que la verdad es que es difícil que lo detecte. Pero por ejemplo, esta persona de aquí, que claramente no lleva mascarilla, pues es un falso negativo. Vamos a probar con alguna más. Fijaros, aquí lo que tenemos son falsos positivos. En estos tres casos ha identificado como sin mascarilla, cuando en realidad lleva mascarilla. Vamos a ver más. Fijaros, detecta a todos como sin mascarilla. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está funcionando tan mal? En realidad no está funcionando tan mal. Este modelo lo hemos entrenado solamente con imágenes de personas que no llevan mascarilla. En realidad, para que nuestro modelo funcione bien, lo que tenemos que enseñarle es como mínimo ejemplos de los dos tipos de persona que queremos distinguir. La persona con mascarilla y la persona sin mascarilla. Para que el modelo aprenda la diferencia, que es lo que realmente aprenden bien los modelos de aprendizaje máquina. ¿Os acordáis cuando decíamos en la tercera parte de nuestra pequeña introducción a la inteligencia artificial que entrenar un modelo no es trivial? Pues en esas estamos. Hemos conseguido un conjunto de datos. En principio creíamos que era suficiente. En este caso no hemos tenido que seleccionar un modelo ni tunearlo porque AutoML lo ha hecho por nosotros. Es una ventaja de esta herramienta. Hemos entrenado el modelo, lo hemos evaluado y hemos visto que el resultado no era tan bueno como esperábamos. ¿Qué toca ahora? Una nueva iteración. Vamos a tener que recopilar más datos de entrenamiento. En este caso, fotografías de personas con mascarilla para que el modelo aprenda a distinguir uno de otro. Encuentre un patrón que diferencia las personas con y sin mascarilla. Volveremos a entrenarlo, volveremos a evaluarlo y veremos el resultado que obtenemos. Lo que ya he hecho es ir a Google a buscar fotografías de personas con mascarilla. Ahora tenemos que cargarlas en AutoML en la nube y repetir el procedimiento de entrenamiento. Etiquetar las imágenes, volver a entrenar y volver a evaluar el modelo. La historia de la gente. Vamos a ver el modelo. Entonces ahora voy a importar nuevas imágenes, esta vez de personas con mascarilla. Muy bien. Se me ha olvidado una cosa. Necesitamos una nueva etiqueta. Con mascarilla. Y ahora ya podemos etiquetar otra vez a estas personas. Con mascarilla. 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 No, no. 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 No, no.